Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la Editorial Edelvives. En este capítulo vamos a aprender a exportar un archivo de Audacity. Una vez que terminamos de editar nuestro trabajo, necesitamos exportarlo, es decir, sacarlo del programa en un formato utilizable por los programas de reproducción. Entonces vamos a la pestaña archivo y elegimos exportar audio. Como ven, se abre un cuadro de diálogo. Necesito entonces indicarle dónde lo quiero guardar, con qué nombre, lo cual es fácil, ya sabemos cómo hacerlo. Listo, elegí dónde guardarlo y con qué nombre, pero me falta decidir el tipo, o sea, con qué formato lo voy a exportar. Una opción es elegir el formato WAV, que tiene una buena compresión y se escucha muy bien. Si selecciono esta opción, presiono guardar y ya tengo mi archivo listo. El archivo se reproduce sin problemas, como pueden notar. El problema es que no todos los programas reproducen WAV y tal vez quieran exportarlo en MP3, que es un formato que todo el mundo conoce y se reproduce en casi cualquier programa. Entonces lo que hago es elegir el tipo MP3. Al elegir esta opción se abre otro cuadro de diálogo. Presiono Aceptar. Y se abre un nuevo cuadro que dice localizar LAME. Lo que tengo que hacer entonces es presionar Descargar. Se abre el navegador de Internet. Clickeo debajo de Windows donde dice LAME Download Page y me lleva a otra página. Acá elijo la opción LAME B3.99.3 for Windows.exe. Se abre un cuadro que me pregunta dónde guardar el archivo. Elijo la ubicación y lo guardo. Lo que descargué es un ejecutable, es decir, un archivo que instala programas o plugins. Hago doble clic en el archivo ejecutable. Elijo Ejecutar. Luego le digo que sí, cuando me pide autorización el sistema y aprieto Next en las opciones de instalación. Cuando llego al cuadro con la opción Install, digo que sí y luego Finish. Parece difícil, pero el propio programa me guía en la instalación. Con esto logré instalar el archivo en mi sistema, de modo de poder exportar en formato MP3 desde Audacity. Voy a Archivo, Exportar audio. Selecciono la opción MP3 y lo exporta sin problemas. Así es como se exporta un archivo del programa Audacity. No se preocupen, es mucho más simple de lo que parece. Sigan practicando con los tutoriales de Delvives y van a conseguir excelentes resultados. Nos vemos la próxima.